Mmm, realmente está sabroso. Tiene un toquecito a canela que... Disculpadme. Muéstrate, grifo, si te atreves. Sal de ahí, cobarde. Oh, qué grande es. Tus dientes son afilados, pero mi espada es... No está aquí. Eh, perdona, un error de planificación. Sí, vuelvo mejor mañana. ¡Narty! Pito, pito, gordo... ¡Lito! ¡No puede verte! ¡Oh! ¡Berti, no me des estos sustos! ¡Ah, sí! Lo siento mucho, mi señor, pero ¿os importaría salir de la habitación durante un rato? ¡Ah, no, 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 Bert! No tienes que hablarme así, debes actuar como un líder. Ah, entonces... ¡Marchaos! ¿Os importa? ¿Podríais salir de...? ¡Sal de aquí en este instante o te enteras! ¡Berti, cómo has podido después de todo lo que hemos vivido juntos! ¡Llorar es bueno, mi señor! Todos nos ponemos tristes alguna vez. ¡Yo no estoy triste, Bert! ¡Y tampoco estoy llorando! ¡Más regalos, más regalos! ¿Más regalos, mi señor? Sí, claro. ¿Dónde están los regalitos que me han enviado mamá y papá? ¡Algo habrán enviado! ¿Un detalle pequeñito? ¿Una tarjeta? ¡Nada! Lo siento, mi señor. ¡Ay, hace ya mucho tiempo que partí para cumplir mi misión! ¡A lo mejor se han olvidado de su pequeño yudo! ¿Estáis tristes, mi señor? Oh, ¿ves qué? Seguro que en casa me habrían montado una fiesta, Berti, con adornos y música y una tarta de cumple. Disculpa mi momento, Berti. ¡Oh, no! ¡Tengo que hablar con ese gusanito mágico! ¡Aquí está! ¡Oye, lo que te he pedido es la pluma dorada! ¡Pero me dio un ataque de hipo! Mi señor, eso es una lombriz. La oruguita deseos se ha marchado, me temo. ¡Arímate, hijo! ¡Que no soy tu hijo! ¡No! ¡Ni siquiera te conozco de nada! ¡Ea, ea! Tu papá ya está contigo. ¡Tú no eres mi papá! ¡No! ¡Soy tu padre dorado! ¡Y estaré contigo para siempre! ¿Esos sobros son de lo más terrorífico que hay? ¡El príncipe Aibando no le teme a nada ni a nada! ¡Ay, un gusanito! ¡A vos se os da mejor ser un héroe, mi señor! ¡Sí, nací con ese don! ¡Es algo natural!